Bienvenidos a la clase de geografía. Hoy día vamos a tratar el tema de división, el tema es división de la geografía. Vamos a ver a continuación el otro cuadro donde dice como título la división de la geografía. La geografía estudia los elementos que constituyen la superficie terrestre desde dos puntos de vista diferentes, que forman dos ramas principales. La geografía se divide en dos partes, la geografía general y la geografía regional. Tenemos ahí que la geografía general estudia cada elemento o características por separado, considerando a la tierra como una unidad. Y la geografía regional estudia todos los elementos simultáneamente sobre diferentes regiones por separado. Vemos el otro cuadrito. Ahí tenemos a la geografía general y nos dice también que la geografía general es aquella que estudia cada uno de los elementos que forman parte de la superficie terrestre por separado. Debido a ello, puede subdividirse en diferentes ramas de acuerdo al elemento de estudio. Se divide en tres. Entonces, la geografía general tenemos geografía física, geografía biológica y la geografía humana. Vamos a empezar con la geografía física. Estudia, dice, el estudio de los elementos no vivos de la tierra. Ahí tenemos los tres elementos que estudia la geografía física. Tenemos primero a la geomorfología, ya, que estudia el relieve terrestre, es decir, los elementos sólidos de la tierra. Después tenemos la climatología, también que estudia los fenómenos atmosféricos, o sea, los elementos gaseosos, los elementos gaseosos. Después tenemos a la hidrografía, que estudia, dice, las aguas de la superficie terrestre, es decir, todos los elementos líquidos de la tierra. Después tenemos a la geografía biológica, que estudia todos los seres vivos que habitan en la tierra. Ahí tenemos dos. La fitogeografía, que estudia a todas las plantas o los vegetales distribuidos en toda la tierra. Y la zoogeografía, que estudia la distribución de los animales en la tierra. Como tres, tenemos la geografía humana, que estudia, dice, estudio del hombre en su relación con la tierra. Ahí tenemos también tres divisiones, geografía política, geografía social y la geografía económica. La geografía política, jóvenes, dice, estudia la ciencia, es una ciencia que estudia las instituciones políticas creadas por el hombre. La geografía social, estudia a los grupos humanos dentro de la sociedad. Y la geografía económica, estudia las riquezas naturales de un país. Y la forma como el hombre lo explota para transformarlo y satisfacer sus necesidades. Pasamos a lo otro. Y ahí tenemos ya la geografía regional. Dice, estudia el relieve, el clima, la proyección del hombre y los animales de una región determinada. Esto, como su misma nombre lo dice, solamente estudia a la región. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado lo que es en cuanto a la división de la geografía. Ahora vamos a resolver nuestra actividad en 15 minutos y me lo van a mandar al WhatsApp para poder ver si es que están trabajando o están resolviendo las preguntas que ahí están ya en la hoja. Ahora tenemos también la tarea domiciliaria. Para reforzar las clases, tienen que ustedes resolver en su libro la página 213, 214 y 215 de su compenio. Trabajen mucho, jóvenes, para poder aprender un poco más sobre la división de la geografía. Gracias.